Música Cuento, 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 cuentos Cuantos cuentos, cuentos canto Canto, canto, puros cuentos Puros cuentos, cuentos canto Canto, 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 cuentos Cuentos, cuentos, cuentos canto Canto, canto, puros cuentos Puros cuentos, cuentos canto ¡Hola! ¡Hola! ¡Niños y niñas que están ahí detrás de la cámara! ¡Mi nombre es Petit Blue! ¡Tú no te presentas! ¡No te presentas! ¡No te presentas yo! ¡Mi nombre es Petit Blue! ¡Otra vez! ¡Tú no! ¡Tú no te mueres! ¡No! ¡No te mueres! ¡Mi nombre es Petit Blue! ¡Yo soy una clown cuentacuentos! ¡Y el cuento que les traigo el día de hoy es una historia verdadera y sorprendente! Porque figúrense que antes de que yo llegara aquí ¡Yo era la bufón de un castillo! ¡Sí! ¡Era la payasa de un rey! ¡Y lo divertía con mis gracias! Pero un día Fui perdiendo la gracia Hasta convertirme en una pobre desgraciada Y mi rey me corrió de su castillo Me dijo ¡Fuera de aquí! ¡Pobre desgraciada! ¡Tú ya no me haces reír! ¡Fuera de mi castillo! ¡Fuera! Dije Y yo me fui muy triste Y llorando ¡Tú ya no me haces reír! ¡Mua! ¡Uy! ¡Tú vas a callar! ¡Deja de llorar! Dijo el rey ¡Me vas a romper los tímpanos! Está bien Te voy a dar una oportunidad. Ya que vas a andar por ahí vagando por el mundo sin hacer nada, por lo menos sirve de algo y ve contando mi historia. Tal vez así recuperarás la gracia y entonces podrás volver a mi castillo. ¡Sí, mi rey! Como usted diga, como usted mande, como usted lo den. Y es por eso que yo voy vagando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de ranchito en ranchito, contando esta historia. El que hacía hablar a la luna y las estrellas. Mi rey tiene una hija tan bella, pero tan bella, que la luna y las estrellas palidecen cuando lo miran. Hasta el mismo sol, con tal de estar cerca de ella, cambia su forma a una pequeña pelotita de oro con la que la princesa juega. Esta princesita se llama Diáfana. Y su pielesita suavecita de pompita de bebé es tan bella y tan hermosa y tan suave. Un día, cuando Diáfana jugaba por los jardines reales, con su pelotita colorada, la pelota fue a caer al fondo de un estanque. Y como esta pelota es el mismísimo sol, el mundo entero quedó sumido en las tinieblas. Ay, 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 no veo nada. ¿Pero qué he hecho? He dejado el mundo entero en completa oscuridad. Es mi obligación recuperar la luz del sol. Ay, ¿cómo voy a hacer para encontrarla? Ya sé, me voy a buscar a tientas. A ver, por aquí, por abajo. Ah, ya sé, tengo una idea. Me voy a convertir en gatito porque los gatitos pueden ver muy bien en la oscuridad. ¡Miau! 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 ¡No funciona! Ay, ¿qué voy a hacer? Ya sé, la voy a buscar a tientas. A ver, ¿por aquí? No. ¿Por acá? ¿Por allá? No. ¿Por dónde? ¿Por dónde estará? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A ver. ¡Por acá! ¿Qué es esa cosa babosa y escamosa que está allá adentro? ¡Soy yo! Respondió una voz en la oscuridad. ¡Encontré una pelotita colorada en mi estanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que la encontraste! ¡Es mía! ¡Devuélvemela! Te la devolveré con la condición de que me ames con toda la pureza de tu noble corazón. ¡Ja! Pero imagínense ustedes semejante tontería. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Si ni siquiera te conozco y no te puedo ver. Entonces no te devolveré tu pelotita. ¡Uy, chum! Estoy metida en un problema aquí. ¡Ya, qué bueno! ¡Uy, chum! ¡Ya sé! ¡Shh! Le voy a hacer una promesa de mentiritas. ¡Shh! No vayan a decir nada. ¡Shh! ¡No vayan a decir nada! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Está bien! Yo te prometo todo lo que quieras. Pero devuélveme mi pelotita. Y así fue como Diáfana recuperó su pelotita. Y con ella volvió la luz. Pero espiren. Aquella voz misteriosa que venía de la oscuridad era la voz del sapo más horrible y espantoso que nadie jamás hubiera visto. Era tan feo, pero tan feo que cuando la princesa lo vio salió corriendo y gritando. ¡Guay! ¡Aléjate de mí! ¡Sacó horrible y espantoso! ¡Aléjate! ¡Espera, princesa! ¡Tú me hiciste una promesa! ¡Qué promesa! ¡Qué nada! ¡Era de mentiritas! ¡Aléjate de mí! Y así, corriendo y gritando, llegaron al castillo y entraron a la sala en donde estaba el rey. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, sapo horrible! ¡Aléjate! ¡Ya no me persigas! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Faz, maña! Gritó el rey. ¿Qué le está pasando aquí? A ver, dime, hija mía, ¿por qué ese sapo te persigue con tanta insistencia? ¡Ay, padre! ¡Ese sapo me exige que lo ame! ¡Pero eso es imposible! ¡A mí me da mucho horror! ¡Está asqueroso! ¡Todo baboso! ¡Todo escamoso! ¡Ay, no, padre, no! ¡Ay, ay, ay! Yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. ¡Alguien debe darme una explicación! Entonces, el sapito le contó al rey todo lo sucedido. Y como el rey es una persona muy justa que sabe sopesar los pros y los contras antes de emitir algún juicio se quedó pensando y pensando y pensando ¡Uy! Y de tanto pensar le dolió la cabeza se quedó un poco estresado así que respiró profundamente e hizo una meditación. y una vez que recuperó la calma encontró la solución y dijo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Pero en qué lío me has metido, hija mía! Imagínense ustedes mis nietos tendrán los pies palmados los ojos saltones y la piel llena de verrugas horribles pero una promesa aún hecha a la ligera debe ser respetada faltar a la palabra comprometida es un crimen peor que la celda por lo tanto señor sapo le entrego la mano de mi hija la boda se celebrará la próxima primavera ¡He dicho! ¡Ah! al escuchar esto la princesa cayó desmayada y el sapito tristemente dijo ¡Chale! ¿de qué me sirve tener una esposa si ella rechaza mi amor? el rey lo consuló y le dijo ¡Tómalo con calma! Mira, mira no, no no te preocupes mira apenas es el otoño dos estaciones son tiempo suficiente para conquistar el corazón de una mujer así que tú respira profundo lávate esa piel babosa que tienes lo más que puedas y ya verás que conquistarás el corazón de mi hija tómalo con calma con calma mientras tanto llevaron a la princesa a su habitación y la princesita entró en un dulce y delicado sueño en ese momento escuchó un ruidito en la puerta toc, 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 toc ¿quién es? soy su prometido vengo a saludarla mi prometido semejante sapo horrible aléjate de mí sapo horroroso y espantoso prefiero quedarme en mi habitación encerrada durante cien años antes que compartirla contigo y no me molestes más el sapito se alejó la princesa se levantó de su cama y se fue a dar un baño y una vez que terminó de bañarse se puso su vestido más bonito su cinturón de diamantes y colocó sobre su cabeza la pequeña corona y una vez que se colocó su corona se fue hacia el comedor en donde estaba servido un delicioso festín pero en ese momento se dio cuenta que a su lado estaba el sapito así que la princesa le dijo ya estás otra vez aquí aléjate de mí ya te dije que no te quiero cerca prefiero permanecer en ayunas durante cien años que compartir mi mesa contigo ni hablar mujer traes puñal dijo el sapito yo jamás me comería esos alimentos sin tu consentimiento pues te amo y te respeto pichiniiniiniiniiniiniiniini fuera de aquí Una vez que el sapito se fue, la princesa comenzó a comer sus deliciosos platillos. Y después se quitó su traje de gala y decidió salir a dar un paseo por los jardines reales. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y así, cantando y bailando, se fue alejando del castillo y de pronto llegó la noche. Y con la noche, apareció la luna, quien estaba muy celosa de la princesa, porque le había quitado su brillo. Así que la luna preparaba su venganza. Y con el escaso brillo que le quedaba a la luna, se hizo reflejar en el estanque. Y cuando la princesa vio aquella hermosa lucecita, se imaginó que se trataba de un lirio de agua. Así que se acercó para recogerlo. Y en ese momento cayó al fondo del estanque. ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Me estoy acá! Pero en ese momento recordó que había tomado clases de natación. Así que con tres brazadas, logró llegar a la orilla y se salvó a sí misma sin ayuda de ningún príncipe valiente. ¡Uy! La luna estaba bien enojada. Y entre más enojada, más coraje se hacía. Así que se quedó pensando en un segundo hechizo. E hizo que las algas se enredaran en los tobillos de la princesa. Y la volvieron a jalar al fondo del estanque. ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Me voy al fondo! ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Pero en ese momento, la princesa recordó... Y había tomado clases de buceo. Así que se concentró. Contuvo la respiración y con toda su fuerza y concentración llegó hasta la superficie. Y nuevamente se salvó a sí misma sin la ayuda de ninguna hada milagrosa, ni príncipe valiente, ni sapo, ni padre, ni hermano, ni nada. Por sus propias virtudes. ¡Ay! La luna estaba esta vez bien enojada. Así que lanzó un tercer hechizo. El más fuerte y poderoso. E invocó al monstruo de las profundidades. Una terrible y enorme bestia acuática. Este terrible monstruo comenzó a formar oleadas enormes que volvieron a atrapar y a hundir a la princesa. La princesa, con la puta fuerza que quedaba, logró llegar a la orilla. Esta vez estaba exhausta. Y el sapito, quien la había seguido sigilosamente, salió de su escondite. Y fue a enfrentar al monstruo y le dijo, ¡Ándale, monstruo! ¡Ándale! ¡Ven, enfréntate conmigo! ¡Deja de estar formeando esas enormes oleadas! ¡Ven, acércate! ¡Ándale, ponte en guardia! ¡Cuando el monstruo vio a semejante animalito, le dio tanta risa que lo tomó de una patita! Le dio un millón de vueltas. ¡Fua! 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 Y lo lanzó. ¡Fua! ¡Fua! Lejos del estanque. La princesa, al ver semejante injusticia, enfrentó al monstruo y le dijo, ¡A ver! ¡Ven acá! ¡Ponte con una de tu tamaño! ¡Yo tomé clases de defensa personal! ¡Ándale! ¡Ven acá! ¡Acércate! Y con todo el poder femenino, le lanzó tres fuertes golpes contundentes y llenos de su fuerza femenina. ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Toma esto! ¡Pua! ¡Uh! ¡Y esto! ¡Pua! ¡Uh! ¡Y uno en los ojos! ¡Pua! ¡Ah! Y el monstruo cayó desmayado. Después, la princesa se quedó pensando. Pero, 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 ¿qué fue del sapito? ¿Dónde está mi amiguito? ¿Dónde está mi amiguito? ¡Ja, ja, 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 ¿Respira? ¡Oh, se está haciendo el menso! En ese momento, la princesa logró vencer la aversión que sentía contra el animalito y le dio un dulce y delicado besito. ¡Ah! Y el sapito se convirtió en un joven y apuesto muchacho. ¡Oh, gracias, princesa! ¡Gracias! ¡Al fin me liberaste del hechizo! ¡Gracias! La princesa estaba atónita, no creía lo que estaban viendo sus ojos. Y le preguntó al sapo, digo, al príncipe, digo, al guapo, cómo había sucedido semejante milagro. Entonces el príncipe le contó todo lo sucedido. Mira, escúchame, yo antes era así un galán súper vanidoso, tenía como 35 novias por aquí, 20 por allá. Y un día llegó una hada y me dijo, te voy a convertir a imagen y semejanza de lo que llevas dentro. Ahora verás. ¡Toma! Y me convirtió en sapo. Y no te liberarás de este hechizo hasta que logres conquistar el corazón de una mujer por tus nobles sentimientos, por lo que llevas dentro. Y es por eso, princesa, que tu beso tan sincero ha roto el hechizo. ¡Guau, guau! Ay, entonces, entonces ahora sí nos podremos casar inmediatamente. Pronto, sígueme. Vamos al castillo, en donde está mi padre. Sígueme por aquí. ¡Vamos, vamos! Y así llegaron al castillo. Le contaron todo lo sucedido al rey. El rey estaba tan contento que de inmediato comenzó a organizar la boda. ¡Pronto, preparen los platillos más exquisitos! ¡Hagan sonar la más hermosa música! ¡Y decoren los jardines con las más bellas flores! ¡Este día mi hija se casará con un guapo! Y así empezó la fiesta. Todos comieron, todos bailaron, todos se divirtieron. Y al final, cuando el rey se quedó solo, se quedó pensando. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Esto me he ganado yo por ser un rey justo! ¡Lo ven! Ahora mis nietos no serán sapos ni ranas, sino hermosos niños y niñas como ustedes que harán palidecer a la luna y las estrellas. Y colorín, colorete colorado, este cuento ha terminado. Pero, pero, pero esperen. Esperen. Antes de que yo me vaya, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que he recuperado la gracia? Sí, 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 la he recuperado. Entonces, ¿podré volver al castillo? ¿Podré volver a ser la payasa de mi rey? ¡Allá voy, mi rey! ¡He recuperado la gracia! Cuento, 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 cuentos, cuantos, cuentos, cuentos, canto. Canto, canto, Puros cuentos, cuento, 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 cuento.